¿Soy yo el que tiene interferencia? No se le escucha nada, si es que está hablando No, no, no estoy hablando, ahora sí Quería recordarles Bueno, que esta semana es la entrega del trabajo que habíamos acordado como primer examen que es el ensayo, listo Se le está cortando, bueno, en mi caso Sí, lo mismo A ver, así Y entonces Por acá Bien, quería recordarles que esta semana tenemos la entrega de lo que habíamos definido como primer examen que es el ensayo Habíamos hablado de que lo entregábamos por Classroom pero veo que no todos están matriculados en el Classroom entonces no sé si de los que están presentes ¿Alguien falta por ingresar? Yo falto Ok Listo, entonces les voy a compartir el enlace por acá por el chat Más tarde lo haría por Más tarde lo haría por por WhatsApp para que los que faltan pues se vayan uniendo Listo Ok Listo Entonces no sé si queda alguna pregunta al respecto Eso, profe ¿Alguna parte donde hayan como alineamientos para el ensayo o algo así? ¿O Pues no no hay como o sea sí, seguramente hay muchas fuentes donde me digan qué qué consideraciones tener en cuenta o o de pronto haya una guía pero como tal yo solamente les pido que el documento no sea muy extenso es decir que esté entre una o dos páginas Sí una o dos páginas el tamaño de letra que no sea tampoco muy exagerado incluso yo creo que 14 es exagerado ya el espaciado lo habíamos acordado en 1.5 y ya pues lo demás viene por cuenta de ustedes entonces no hay como un formato específico ustedes pueden consultar pues qué tipo de de estructuras pues pues existen o o recomiendan y de a partir de ahí pues escogen cuál es la que más les parece conveniente ¿Listo? Bien entonces continuemos no sé si recuerdan de lo que veníamos hablando la clase anterior Al final terminamos hablando de síntesis de operaciones por ejemplo potencia y multiplicación y todo eso síntesis de operaciones matemáticas arimétricas Bien sí antes de eso ¿qué habíamos dicho? Hablamos sobre variables antes de lo de eso y mucho antes información básica acerca de cómo estructurar un programa en C++ por ejemplo usted nos enseñó sí lo de no lo de procesamiento pero sí nos enseñó todas esas bases por ejemplo de procesamiento este que la librería por ejemplo de G-Stream tiene los comandos tales de estándar nada sí todo eso entonces y nos enseñó sobre cómo hacer el primer este programa que es todo el mundo ok ¿alguien recuerda algo más? pero yo quedé con una pregunta es que el G-Stream no es la única librería existente en el C++ hay muchas más por ejemplo el G-Stream el G-Stream y un poco de cosas más entonces nosotros vamos a hablar de esta librería luego porque G-Stream list claro de momento vamos a trabajar a concentrarnos en G-Stream vamos a a trabajar en esa por ahora pero evidentemente más adelante vamos a ver que no sólo existen muchas sino que nosotros también podemos crear otro tipo de digamos librerías también o clases como realmente las vamos a empezar a denominar y entonces pues ya en su momento iremos agregando las que nos las que nos convengan en cada en cada etapa ¿listo? listo bien de momento pues entonces lo que habíamos visto fue bueno esto pues un poco de algunos conceptos básicos de aplicaciones de historia vimos el hola mundo entonces dentro del hola mundo básicamente definimos la estructura de un programa que bueno de los programas que vamos a estar manejando en C++ ¿sí? Johan creo que una pregunta esto es sobre el trabajo es hasta las 12 de la noche del domingo bueno 11 y 59 Aliso gracias correcto listo no sé si la hora también está incluida sí aquí está ¿listo? listo gracias bien veníamos venía contándoles que en en ese programa de hola mundo incluimos pues básicamente la la estructura básica que vamos a estar utilizando en los programas ¿sí? entonces hablamos también de bueno primero pues hablamos de que toda instrucción termina en punto y coma hablamos de la importancia de las funciones que van entre llaves hablamos de por ahora de caracteres ¿sí? hablamos de unas secuencias especiales que son estas secuencias de escape hablamos hablamos de los comentarios que pues son básicamente los que nos ayudan a documentar un un programa y empezamos también a hablar de variables de tipo entero entonces por ahora también esas son las únicas variables que hemos estado utilizando variables pues cadenas de caracteres y variables enteras dentro de esas variables enteras vimos que podemos aplicar algunas operaciones como son las operaciones básicas de suma resta multiplicación división aquí realmente el operador es solo la barra ok vimos pues también que las operaciones tienen una precedencia es decir un orden en el cual son evaluadas entonces en este caso hablamos que los paréntesis son el operador que tiene primera o que tiene una precedencia más urgente más importante es decir son los que se evalúan primero luego tenemos las operaciones de multiplicación división y módulo entonces no sé si ustedes recuerdan a qué se refiere esa operación de módulo que representábamos con el signo de porcentaje residuos bueno sí residuos exactamente es el residuo de una división entonces recuerden que estamos trabajando con números enteros yo tenía una pregunta respecto a ahí digamos si hago la división no me va a botar números decimales y pues para eso recuerden que hasta ahora estamos trabajando con números enteros entonces este operador en particular está definido para operaciones entre números enteros si intentamos aplicar este operador otro tipo de datos pues ya vamos a tener otras dificultades los otros la multiplicación y la división sí se pueden utilizar en variables de tipo flotante que son los que nos representan los números decimales pero entonces en este caso solamente hemos estado trabajando con variables de tipo entero y al trabajar con variables de tipo entero estos operadores y en particular la división van a seguir asumiendo que el resultado va a ser un número entero entonces evidentemente si yo multiplico dos números enteros voy a seguir obteniendo números enteros lo mismo si hago suma y resta entre números enteros pero si hago la división puede que esa división no sea exacta entonces ahí es donde tenemos que la división o el operador de división nos toma la parte digamos entera o el resultado como tal de la división del resultado entero y la operación de módulo es la que nos obtiene o la que nos entrega el residuo de esa pues de esa división comentamos un un poco de la potenciación que en algunos lenguajes se utilizan unos símbolos particulares y que pues por ahora aunque no lo vamos a utilizar pues ya vamos mencionando el comando para aplicar la potenciación nos había quedado faltando nos había quedado pendiente hablar de las estructuras condicionales sí entonces básicamente son las mismas que habíamos visto cuando empezamos a hablar de en PCIN hablamos de estructura IF estructura CASE creo que también las mencioné que son básicamente las que nos permiten tomar decisiones así como lo dice acá de acuerdo a una condición que puede ser verdadera o puede ser falsa sí entonces esas decisiones en particular las tomamos normalmente comparando dos variables o comparando dos elementos y lo hacemos a partir de estos operadores de igualdad y operadores relacionados que son estos entonces si seguimos pensando en números enteros vamos a pensar en si un número es mayor que el otro si un número es menor que otro si un número es mayor o igual o menor o igual esos son los relacionales los de igualdad pues simplemente nos van a definir si un número es igual o es diferente a otro básicamente eso es lo que vamos a tener cuando estemos hablando de operadores de igualdad entonces aquí tenemos perdón aquí tenemos que en particular por ejemplo los operadores de igualdad para definir si dos números o si dos variables son iguales las representamos con un doble signo de igual ¿listo? mientras que la diferencia bueno que no sean iguales o que dos números sean diferentes lo representamos con un signo de exclamación o de admiración y el signo de igual esto es lo que nos representa o lo podríamos leer como x no es igual a y o como x es diferente de y de este tipo son las condiciones que vamos a encontrar en las estructuras precisamente condicionales que nos van a permitir tomar alguna suerte de decisión ¿listo? entonces vamos a mirar un ejemplo puntual que es el código que nos representa la comparación entre dos números enteros voy a abrir es este comparación ¿listo? bueno si se fijan este código pues es o este programa es bastante más extenso de los que habíamos visto al principio pero es simplemente porque tenemos varias condiciones de evaluar acá entonces antes de de mirar como tal lo que va a hacer cada programa debemos recordar la estructura que estamos manejando en un programa de C++ donde vamos a tener en las primeras líneas comentarios que nos documentan nuestro programa en este caso tendríamos el nombre y la fecha en la primera línea después una descripción del programa después la librería Eostream por ahora es la única que estamos trabajando ¿sí? recuerden que aquí nos lleva a punto y como y después la función principal ¿sí? que la representamos como int main int porque devolvemos tenemos vamos vamos a devolver un valor de tipo entero eso es lo que me falta acá devolvamos el cero déjame un momento por favor no 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 Gracias. ¿Qué pena con ustedes, muchachos? ¿Hay alguna pregunta por el chat? ¿Qué tipo de proyecto se debe crear el programa? Yo simplemente lo creo como una nueva fuente. Por ahora, un archivo sencillo. Un archivo fuente, como se denominaría la traducción acá en inglés. O como dice el compañero, simplemente con control N. Ahí ya tendríamos creado el archivo donde vamos a editar nuestro programa. Acá tenemos entonces la estructura. La estructura del programa. Estructura básica. Ahora, repito, tenemos los comentarios de documentación. O las librerías. Por ahora solamente tenemos una. Yo voy a poner acá, librería. A cada librería podemos agregarle el comentario que deseemos o que le ayude a complementar la documentación. Entonces, podríamos decir que esta librería permite el flujo de entrada y salida de datos. Aquí tenemos la función principal. Bueno, aquí empiezan las instrucciones. Y al final, este return es cuando todo, o lo que nos indica es que todo salió bien. Entonces, aquí vamos a tener una estructura similar. Aquí tenemos entonces los comentarios de documentación, la librería de flujo de datos. Ya veremos esto. La función principal. Que siempre la vamos a denominar como main. De tipo entero. Porque siempre vamos a tener ese return 0. Aquí en la parte de abajo. En la parte final de la función principal. Aquí están las instrucciones. Ya vamos a verificarlas también con más detalle. Y seguimos manteniendo la misma estructura. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, tenemos estas tres líneas. Juzgando ahí, simplemente al verlas y a partir de los comentarios, ¿qué podemos decir de estas tres líneas? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué hacen estas tres líneas? La 7, la 8 y la 9. La primera es la de flujo de salida. La segunda es la de flujo de entrada. Bueno, de entrada. Y la tercera es la de finalización. Correcto, pero en particular, estas tres líneas. Estas líneas que están acá, 7, 8, 9. Que si fíjense, está por fuera de la función principal. Tienen un propósito específico. ¿Sí? No sé si se alcanza a distinguir de qué se trata ese propósito. Ya no se escribe STD de abajo. Exacto. Exacto. Es simplemente para simplificar un poco la sintaxis. Fíjense, acá en las instrucciones ya no tenemos. STD dos puntos, dos puntos COUT, sino solo COUT. STD dos puntos, dos puntos CIN, sino solo CIN. Y lo mismo con el ENDLINE. ¿Listo? Entonces, esto pues nos empieza a simplificar algunas cosas en cuanto a sintaxis. ¿Sí? Entonces, aquí de hecho en el comentario, la idea pues es precisamente esa. Explicar que esta línea nos permite, esta línea permite. Profe, el COUT. El COUT es cuando el programa bota algo, ¿cierto? O sea, cuando sale como texto o cosas así. Correcto. COUT es salida de datos, que es lo que nosotros llamábamos en PCIN escribir. ¿Cierto? Y CIN, pues va a ser el equivalente a leer. ¿Listo? Si nosotros no agregamos estas líneas, simplemente tendríamos que utilizar cada vez que necesitemos el comando COUT, el comando CIN, tendríamos que agregar esta parte que está ahí sombreado. STD dos puntos, dos puntos. ¿Bien? Profe, ¿y el NL para qué es que lo utilizo? ENLINE se suele utilizar para terminar de imprimir algo. Sí, de hecho, pues acá. Y recuerda, lo hacíamos, hacíamos una comparación con ENLINE y la secuencia de escape, slash N. Que básicamente nos agrega un N. Profe, pero que recuerde, también hay otra manera de, bueno, de saltarse el SDT que creo que era incluir el nombre SDT o algo así, no me acuerdo. Esa es otra manera, ¿no? Sí, hay otras maneras de saltarnos esta forma de escribir COUT. Porque, por ejemplo, uno puede incluir el SDT en la memoria. Por ahora, simplemente por mecanizar, ¿qué significan estos comandos? Las vamos a utilizar así, con USING. Porque así tenemos que escribir todos los comandos que vamos a tener que utilizar. ¿Listo? Al menos por esta parte del curso. ¿Eso, bro, el comando USING, qué es lo que hace? ¿Simplificar cosas o...? Sí, entonces, en este caso vamos a decirle a nuestro compilador, que la forma de imprimir, ¿sí? La forma de imprimir, que es con COUT, siempre va a ser de esta forma. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, cuando encuentres COUT, vamos a tomarse standard COUT. Cuando encuentres CIN, cuando encuentres CIN, tome standard CIN. Cuando encuentres endline o end L, use standard CIN. Por supuesto que hay más formas de simplificar esto. Por ahora vamos a mirar simplemente las que estamos acá. ¿Listo? 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 Bien. Estábamos hablando del endline, que básicamente es una función similar a esta de imprimir o escribir un enter. La diferencia es que esta pues nos permite, bueno, primero pues sí, imprime una nueva línea, escribe una nueva línea. Pero además permite borrar todo lo que posiblemente no se haya escrito, es decir, todo lo que haya por escribir, se escribe. Y en el prompt, que es donde veíamos la impresión, es donde vamos a encontrar, digamos, después de este endline, la función queda lista para imprimir a partir de ceros. Es como, como limpiar ese buffer de salida, que es como realmente se denomina. ¿Listo? Bien. Entonces vamos ahora sí a la función principal, que lo que queremos hacer es comparar dos números enteros mediante instrucciones. Y, o sea, las que nosotros conocemos condicionales, los operadores relacionales, que son los que nos van a decir si son mayor, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual. Y los de igualdad, que nos dicen si son iguales o si no son iguales. Entonces, en este caso, el programa va a comparar dos números enteros, sí, que va a ingresar el usuario. Desde ya, desde aquí, vamos declarando las variables que vamos a utilizar para almacenar esos dos números enteros. Listo, entonces, vamos a guardar el número uno y el número dos. De momento, pues, están solamente declaradas como tipo entero. La siguiente instrucción es una escritura, es decir, nosotros, como programadores, definimos que el programa escriba en el prompt este mensaje. Escriba dos enteros a comparar. Profe, esos dos, digamos, menor, menor, que está en rojo, ¿es como concatenación? Sí, recuerden que nosotros para poder escribir y leer datos, tenemos... Por aquí, más atrás. Aquí tenemos un objeto de flujo, que es básicamente la instrucción. Y tenemos los operadores de flujo, esos no aparecen por acá. Aquí. Operadores de inserción de flujo, que son los símbolos de menor que o mayor que. Que podemos concatenar o que podemos encadenar al usar varios. Entonces, podemos hacer algo como lo que está aquí. ¿Sí? Donde tenemos una sola instrucción de CIN. Y dos operadores de inserción de flujo. En este caso, para el ingreso de datos. Y en el caso de COUT, aquí arriba, solo tenemos... Solo tenemos una. Sí. Bien. Entonces, aquí alcanzamos a ver este COUT, simplemente que nos muestra el mensaje. Donde se le pide al usuario que ingresen los datos. CIN, con estos dos operadores de inserción de flujo, lo que nos va a permitir es recibir a partir del usuario esos dos números enteros. Entonces, cada vez que yo, o que el programa llegue a esta línea, se activa la opción de recibir datos. Y se van a recibir dos datos. Entonces, primero, escribimos el número entero. Número uno. Después damos ENTER. E inmediatamente escribimos el número dos. Esto es lo que nos haría esta instrucción que tenemos acá. Leer los dos enteros. Básicamente, uno después del otro. ¿Listo? Profe, ¿hubiera cambiado algo si los operadores de flujo hubieran tenido el sentido contrario? Es un error de sintaxis. Si yo lo dejo así, perdón, si lo dejo así, compilo mi programa. Voy a encontrar un error de sintaxis porque este operador de inserción de flujo me representa una salida de datos. Se abre. Mientras. Si los dejo así, estos son los que me representan el ingreso de datos. ¿Sí? Entonces, menor, 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 es para salida y mayor, mayor, es para el ingreso de datos. Si los invierto, estoy cometiendo un error de sintaxis. Bien. Esto era lo que habíamos, hasta aquí, mejor dicho, lo habíamos trabajado en la clase anterior a través de diferentes, bueno, de diferentes programas. Hicimos el Hola Mundo, hicimos la suma de enteros donde ya habíamos utilizado el CIN. Y aquí viene la parte relativamente nueva. ¿Por qué digo relativamente nueva? Porque nosotros ya conocíamos la estructura IF, a partir de la cual podíamos comparar. Bueno, podemos evaluar una condición, mejor, que en este caso corresponden a la comparación de dos variables. Vamos a comparar la variable número uno y la variable número dos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis condiciones que estamos evaluando por separado. ¿Sí? Cada uno de estos, IF, es un ciclo diferente. Y cada uno está asociado a una condición determinada por estos operadores de igualdad y operadores relacionales. Entonces, la primera condición que encontramos acá corresponde a un operador de igualdad. Eso creo que fue una pregunta. Esas operaciones se irían, como vimos cuando se las compila, se irían resolviendo una después de otra o todas al tiempo? No, se ejecuta una después de otra. Ah, qué liso. Una buena pregunta. Esto, IF no es una función, ¿cierto? Porque no abre con llaves. No, IF no es una función. Es una estructura. Así como lo veíamos en PCIN, donde teníamos allá el diagramita de flujo. Y creo que allá lo utilizábamos en el pseudocódigo como sí. Y evaluábamos la condición. Entonces, en el diagrama de flujo era el rombo que tenía dos caminos. Acá, de momento, solo tenemos el camino en el que esta condición se cumple. Sí, entonces, esa primera condición que evaluamos acá es una condición de igualdad. Listo. Pues en este caso estamos comparando a número uno con número dos. Y la pregunta es. Número uno. Bueno. Es igual. A números. Bueno, esto es sin tilde porque es el nombre de la variable. Esto tiene dos posibles respuestas. Sí o no. No hay más alternativas. Entonces, si estamos en este caso de sí. Se ejecuta la instrucción que está justo debajo. Y un poco a la derecha, si se fijan, esta, digamos, esta separación. Que es lo que denominamos identación. Entonces, si esa condición es verdadera, esta instrucción se ejecuta. En caso contrario, es decir, si número uno no es igual a número dos, entonces no se ejecuta ninguna condición y pasamos a evaluar la siguiente. Que es precisamente lo contrario. Aquí preguntamos si número uno es igual a número dos. Y aquí preguntamos si número uno no es igual a número dos. Que es este símbolo acá de signo de admiración seguido del igual. Es equivalente a preguntar si número uno es diferente a número dos. Evidentemente, esta condición también va a tener una salida de sí o no o de verdadero o falso. Ahora, si número uno y número dos eran iguales, la salida de acá va a ser falsa. Mientras que aquí, por la forma en la que preguntamos, la salida va a ser no, perdón, va a ser sí o verdadero. De todas maneras, sí. Bueno, el seaut, ¿cómo se hace para escribirlo con ese espacio o simplemente con espacio? Para escribir lo que quede más derechita. Pues, cuando uno escribe, por lo general, las funciones acá, digamos, if número uno igual a número dos. Lo correcto sería que sola se idente. Si se fijan aquí, pues, no pasa. Entonces, lo que yo hago es agregar un tap. Sí, tap es la tecla que está por acá, la parte izquierda del teclado, que me da un salto. También podemos hacerlo con, no, dos, tres, creo que son tres espacios o cuatro espacios los que están definidos acá. Cuatro espacios. Sí. Listo, profe, gracias. Ok. Digamos que lo más, lo más recomendado sería utilizar el tap, porque así todos los espacios nos quedarían del mismo, del mismo tamaño. Y no tenemos que estar, pues, dejando los espacios o contando la cantidad de veces que dejamos el espacio. Acá, entonces, es la condición contraria de acá, por lo tanto, pues, la salida va a ser opuesta, pero son estructuras diferentes, condiciones que se evalúan de forma diferente. Más abajo, vamos a estar evaluando si número uno es, acá, menor que número dos. Acá vamos a tener, número uno es, acá tenemos, número uno es, mayor, perdón, menor, o igual. Y en la última condición que tenemos acá, tenemos, número uno es, mayor o igual que número dos. Entonces, cada una de estas condiciones por separado, sí, entonces, cada vez que lleguemos a cada condición, se va a evaluar con el valor de la variable, número uno y número dos, que hayamos ingresado en el momento de ejecución del programa. Listo, entonces, vamos a ver, qué hace este programa. Entonces, aquí tenemos, en el programa, me dice, escriba dos enteros a comparar. Bien, no sé si ahí se alcanza a ver un poquito mejor. Y yo voy a ingresar dos números enteros, por ejemplo, voy a ingresar 10, le doy enter, y voy a ingresar 15. Antes de darle aquí el último enter, vamos a revisar las condiciones de acá. La primera condición me pregunta, número uno es igual a número dos. Entonces, antes que llegar a esa condición, ¿quién es número uno y quién es número dos? Número uno es 10, es 10 y 2 sería el 15, ¿no? Exacto. Entonces, CIN me pide primero a número uno y después a número dos. Entonces, yo le di primero 10 y después le dije 15. Entonces, 10 se va a guardar, se va a almacenar en la variable número uno. 15 se almacena en la variable número dos. Y esos son los valores que se van a utilizar para ejecutar las siguientes instrucciones. Entonces, la primera condición que preguntamos es si número uno es igual a número dos. Lo cual, ¿es verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, en esta condición no esperamos que se imprima nada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esta condición nos dio falsa. Por lo tanto, las instrucciones que están dentro de la estructura IF no se ejecutan. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, se omite eso. Exacto. Aquí preguntamos, como no son iguales, esto no se ejecuta y pasamos a esta condición. A esta, sí, a esta línea donde está esta condición. Si número uno no es igual a número dos. Entonces, número uno no es igual a número dos. O, en otras palabras, número uno es diferente a número dos. Sí, verdadero. Correcto. Entonces, aquí sí ejecutamos o se ejecutan esta instrucción. Esta instrucción, ¿qué hace? Me dice, se out, es decir, flujo de salida. Aquí tenemos el primer operador de inserción de flujo, donde escribimos la variable número uno. Es decir, aquí esperamos que salga diez. Después tenemos otro operador de inserción de flujo, donde insertamos una cadena de caracteres que va concatenada a esta primera impresión que escribimos acá. Número uno, que es el, bueno, que en este caso va a ser diez. Entonces, después agregamos el valor de número dos, que es quince, y le concatenamos ese fin de línea que normalmente se suele utilizar al final de las, de las funciones. ¿Qué pasa? Como estas condiciones no sabemos si van a ser la última o no, lo correcto es agregarle el fin de línea a todos. ¿Listo? Entonces, después vamos a seguir evaluando las otras condiciones. Vamos a evaluar, si número uno es menor que número dos, en este caso se va a cumplir. Entonces, vamos a imprimir esto. Número uno, se imprime el signo de menor que y número dos. ¿Número uno es mayor que número dos? No. Entonces, no va a pasar nada. ¿Número uno es menor o igual que número dos? Entonces, sí. Es menor, por lo tanto, no es menor o igual. Se imprime de esta forma. Y aquí viene la de mayor o igual. Entonces, esta no se cumple. No se imprime nada. Y por lo tanto, para las dos, para que estos dos valores que yo, que yo escribí, ingresando al programa, vamos a tener 10 es diferente de 15. 10 es menor que 15 y 10 es menor o igual que 15. Eso es lo que vamos a ver acá como salida. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Vamos a evaluarlo ahora con otros valores diferentes. Por ejemplo, con valores que sean iguales. 22 y 22 y 22. Nuestro programa va a preguntar todas estas condiciones que están acá definidas. Pero solamente va a imprimir las verdaderas. Es decir, va a imprimir que 22 es igual a 22. Imprime que 22 es menor o igual que 22. Y 22 es mayor o igual que 22. Como son iguales, se cumplen estas tres condiciones. Que sean exactamente iguales, que sea menor o igual o que sea mayor o igual. ¿Listo? Profe, ¿qué pasa para números negativos? Como estamos trabajando con variables enteras. Sí, pero quería saber qué pasa con números negativos. Hacerlo con números negativos. Por ejemplo, ¿con qué números? No sé, menos 5 y menos 1. No sé, menos 5 y menos 1. Menos 5 será número 1 y menos 1 será número 2. Menos 5 y menos 1 son diferentes. Entonces se imprime esta condición. En donde tenemos menos 5 es diferente que menos 1. O diferente de menos 1. También imprimimos menos 5 es menor que menos 1. Lo cual también es válido. Y menos 5 es menor o igual que menos 1. ¿Listo? Entonces, como son números enteros, funciona nuestro programa definido para números enteros. ¿De acuerdo? Bien. Profe, otra pregunta. ¿Estos programas se ejecutan solo en la interfase de CMD o también se pueden ejecutar en otra parte? Por defecto, están conectados acá a la interfase de CMD. Por supuesto, en la medida en la que nosotros lo configuremos, podemos llevar ese resultado de pronto a una pantalla externa. O a un archivo. Por ahora, esta es la que vamos a utilizar. Es la que está por defecto. Bien. Entonces, ahora viene su trabajo y es básicamente con este segundo taller. Por supuesto que lo que vimos es muy básico. Entonces, de todas maneras, la forma en la que uno realmente aprende a programar es haciéndolo uno mismo. De tal manera que, pues, por eso les presento este taller acá. Ok. Entonces, está formado por 10 puntos. La idea es aplicar todos estos conceptos que acabamos de revisar. ¿Sí? Todos ellos se pueden hacer con los conceptos que hemos revisado. De pronto, algunos los revisamos con menos profundidad que otros. Entonces, la idea es precisamente encontrar o, bueno, practicar por nuestra propia cuenta. Por ahora, pues, la idea que yo les propongo es que trabajemos con estos tres primeros puntos en grupos en lo que resta de la clase. ¿Listo? ¿Por qué en grupos y por qué solo esos tres primeros puntos? Porque estos son no de programar, sino, pues, de análisis. Entonces, quiero que en grupos ustedes los discutan y vayan mirando uno por uno. Pues, si corresponde o no corresponde. Bueno, de acuerdo a la pregunta que vamos a tener acá. Por ejemplo, en este primer punto, la pregunta es que se imprime cuando, pues, se escriben cada una de estas instrucciones. O sea, a veces puede que no se imprime nada o, pues, tenemos que saber también ver qué es lo que estamos imprimiendo. ¿Listo? Entonces, les propongo este trabajo en esta segunda hora de clase. Y la idea, pues, es crear, en este caso voy a crear cuatro grupos y los voy a asignar automáticamente para que ustedes se reúnan en cada equipo y discutan estos tres primeros puntos. Por ahora, los tres primeros. Profe, pero, o sea, ¿lo resuelven en el cuaderno o algo así? Sí, lo resuelven, lo anotan. ¿Hay que mandarlo o no? En el taller, sí, eventualmente hay que mandarlo, pero cuando les explique, pues, más en detalle los siguientes puntos. Por hoy, vamos a trabajar los primeros tres. ¿Listo? Profe, pero, digamos, ¿eso es a mano o en el mismo hacemos el código y no sé? ¿A mano o no? Esto se puede hacer básicamente a mano porque es de análisis. Pero ustedes pueden verificar. Eso sí, tienen que escribir toda la estructura del programa y mirar que al ejecutar correctamente estas líneas, bueno, qué salida tienen en este caso del primer punto. O acá, en este segundo punto, me pregunta qué variables se modifican con la instrucción que yo estoy escribiendo. Acá me dice de qué formas, de acuerdo a la precedencia de signos, yo puedo escribir correctamente esta ecuación. Entonces, esto lo puedo hacer yo sin necesidad de programar. Sí, la idea es que yo lo puedo hacer a simple inspección. Y por eso quiero que, pues, lo revisen ustedes. Lo revisen en grupo precisamente para que la discusión se tome el tiempo necesario porque a veces uno lo pasa un poco por encima. Entonces, estando en grupo a veces hay que, bueno, nos obliga a repasarla una por uno. Sí, y ahí, pues, vamos a identificar si de pronto hay alguna confusión. ¿Listo? Sí, profe, en el segundo, por ejemplo, son los que se pueden cerrar los que, pues, cumplan lo que dice, que se cambie el valor de una variable. Correcto. Cerrar, ah, listo. Sí, entonces, voy a subirles el taller a Classroom para que lo tengan como a la mano. Y, bueno, ahorita creo que también, si puedo, se los comparto por aquí mismo. Y voy a crear las salas aleatoriamente. Pues, para que sea un poquito más interesante, ¿no? Para que no trabajen de pronto en los grupos que han trabajado siempre. O, pues, que vienen trabajando. Listo, ya el taller está en Drive, módulo 2. Voy a asignar automáticamente las sesiones. Y, bueno, esto estoy yo, entonces. No voy a ingresar acá, entonces quedan ustedes aquí, ustedes 5. Los otros grupos creo que también quedan entre 5 y 6 integrantes. Listo. Yo voy a estar pasando por grupos. Yo voy a estar mirando, pues, el trabajo que hacen. Y al final, vamos a hacer una revisión rápida de los puntos. ¿Listo? Profesor, ¿puede habilitar la función de compartir pantallas para, no sé si en el grupo o algo así? Sí, ahorita, apenas cree la, ya la habito, mejor dicho. Bien, los que no hayan ingresado ya pueden ir ingresando a sus respectivas salas grupales. ¿Listo? ¿Listo? Gracias.